...todo, pero también me mandan. Y me mandaron, este... Se hizo un link, ¿no? Sí, un link. Sí. De Viviana Canosa, que le mando un saludo, con un señor que se llama Joffre. ¿Está bien? Tata Joffre. El Tata Joffre. Sí. Joffre. Joffre, sí. Bueno, y este... ¿Qué dijeron? Una frase, me nombraron. Claro, Canosa le estaba haciendo una entrevista al Tata Joffre en su programa de La Nación Más. Muy bien, sí. Y entre la conversación que estaban hablando de Javier Faroni, que fue mi productor muchos años, 14 años, trabajamos juntos muy bien en gira, éxito total haciendo las revistas que yo encabezaba en el Teatro Atlas con Carlos Rottenberg. La verdad que fue un éxito maravilloso. Y entonces, ¿lo podemos ver y después comentamos? ¿Lo tenés ahí, Eugenia? Este gobierno es basura. No le importa a la gente. Ahora quieren quedarse con Edesur. Están siempre pensando en el negocio. Massa con el negocio de la venta de entradas. ¿Se puede ser tan... Conocí a Faroni. Conocí a Faroni. Si es Faroni en aerolíneas, en una butaca, como dijo Pacno el otro día, ¿se puede ser tan berreta, tan croto? Me imagino que le darán una platea a nuestra común amiga Carmen Barbieri, que era tan amigo de Faroni, ¿no? No lo sabía. ¿En serio? Y sí, siempre trabajaba con Faroni. Ah, bueno, sí. Siempre lo citaba. Sí, es verdad, es verdad. Faroni, Faroni. Sí que hay millonarios, Faroni. Faroni, Faroni, Faroni. Pero Faroni se hizo mega rico gracias al amigo del Frente Renovador. Además, todo esto por cuanta guita. ¿Cuánto es? 200 millones de pesos. Bueno, pero en el caso de Faroni debe ser testa. Pero son 50 mil dólares. Está lleno de testaferros. ¿Se van a pelear por 50 mil dólares llegar a los diarios por eso? Yo le quiero preguntar al señor Gioffre. Gioffre, Gioffre, no sé. No le voy a decir tata porque no lo conozco ni tengo ganas de conocerlo. Juan Bautista Gioffre. Juan Bautista, ¿qué quiso decir señor cuando me nombró esa amiga de Faroni? ¿Qué quiso decir de Faroni? Gran productor, gran colega. No soy amiga de Faroni. No me estoy lavando las manos ni nada. No tengo idea de política. No sé quién es usted en la política. No sé de qué vive. ¿De qué vive? No sé, la verdad que no sé. Me encantaría saber en tono gracioso. Lo dijo. ¿Qué quiso decir? Yo estoy relimpia con todo. No tengo nada, no tengo bandera política. ¿Qué quiso decir, señor? ¿Por qué no se fija un poco en su vida? ¿Cómo se comportó usted en la vida? Vamos a ir a un corte y enseguida va a estar mi abogado al aire. Mi abogado, mi manager, Juan Curubeto. Y me va a explicar, a ver, qué quiso decir este señor en tono de humor, cuando no es humorista. Según Freud decía, de cada chiste se esconde una gran verdad. ¿Qué quiso decir? A ver, vamos a un corte y enseguida volvemos. Mañanísima, ya comienza. Este, ahí estás, ahí gracias, Juan Curubeto, mi abogado, mi manager, gracias por estar. ¿Cómo están? Mira, te voy a dejar hablar a vos, porque si sigo hablando yo, hago un monólogo que otro que alguna vez hice. Porque la verdad que no estoy enojada, pero estoy muy ofendida por las palabras de este señor que no entiendo qué quiso decir. ¿Cómo es? Jofre. Jofre. A ver, contame, ¿qué pasó? Bueno, primero estamos hablando que es un programa político que está dirigido para cierto público, ¿no? Se da favor o en contra. Ahora, se están citando palabras como gobierno basura, que no le importa a la gente, y de la nada este hombre de negociados, ¿no? Que desconozco de ella y vos también, porque no somos del rubro, y de repente el señor refiere que te van a dar una platea para nuestra amiga, o sea, vos tenés esa vinculación tanto con... ¿Qué quiso decir cuando me van a dar una platea? Porque acá Steph interpretó como diciendo que me van a dar un teatro para que yo... Para lavar dinero. Para lavar dinero. Yo interpreté eso. Claro. Por eso, o sea, en ese contexto, y aprovechando este medio de comunicación, estaría bueno que este señor, que se supone que está instruido, ¿no? Por su trayectoria y demás, que aclare, ¿no? Y que especifique qué quiso decir respecto a eso, porque, a ver, en ese contexto te están relacionando de manera indirecta con una cuestión tal vez ilícita, que dañan tanto lo que es tu honor, que dañan tanto lo que es tu honor, tu imagen, porque vos sos una persona pública, una artista pública... Una trabajadora que vos sabés bien, una trabajadora que cuando tuve un programa con AFIP, como todo estaba a mi nombre, y lamentablemente fue porque mal manejo de mi contador en ese momento, yo me puse al día, terminé de pagar el año pasado todo. ¿Pero alguna vez le pediste algún favor a Faroni? Nunca le pedí algún favor a Faroni. No, a ver, acá tenemos que separar un poco... Para nada, porque es una persona que yo respeto y quiero mucho a Faroni, no soy amiga, pero nunca he pedido algún favor. Sí. Porque a mi mujer le pedí algún favor y se presta la confusión. No, pero tampoco Canosa lo paró, ¿eh? Tendría que haberlo parado, porque yo soy una mujer trabajadora y de bien y transparente total, vos lo sabés. ¿Le piste alguna vez pasaje? Sí, sí, ahí yo creo que ella también inclusive se remontó a su pasado por ahí de espectáculo, como que recordaba, que obviamente vos lo mencionabas, porque trabajaste, a ver, trabajar con él, hubo una relación contractual que ya también a veces en los contratos mismos los productores... Pero mucha gente trabajó con él, Juan. Totalmente, no solamente vos, aparte también es lógico que uno está trabajando en una obra y la proyecta al productorio, o sea, eso no quiere decir que te den después eventualmente, o que lo hayas hecho para que eventualmente después te den una platea en algún lado. Bien, Juan. O sea, la verdad que es muy confuso. Perdóname que te interrumpa, cuando empieza, que la vi mil veces la nota, cuando empieza dice nuestra querida Carmen Barbieri, yo no tengo nada contra ese señor, nunca tuve problema. Sí, sí, aparte... Y tampoco nada contra Viviana Canosa. O sea, ya empezó mal hasta el tonito. Yo quisiera que se retracte, que pida disculpas y explicaciones. ¿Qué se manda? ¿Carta de documento? ¿Qué se hace? Sí, en este caso, obviamente, citando el programa, la hora, esto fue 23.30 del día viernes, que aclare por qué dijo eso. Justamente porque... Entender como que Carmen va a tener algún beneficio de algo. Claro. Como un trato, un trato para diferenciar en algo. No, que es una cadena. ¿Trataron de testaferro a Faroni? Yo interpreté, dijeron, Canosa dijo, sí, son testa en referencia a Javier Faroni. Y hay muchos, dijo. Que son millonarios, que no sé qué. Y en ese contexto la nombre a Carmen... No, porque dicen que habían hecho negocios con el teatro. Eso da a entender también. Claro. Que entre Masa y Faroni habían hecho negocios... Y que por eso a Carmen le van a dar una plata. O sea, hablan... Estamos hablando de un año que Faroni no tenía ni en la cabeza Aerolínes Argentina, ni nada en su futuro. No, y aparte... Esto da para mucho. O sea, acá es... Cuando vos trabajaste... Si él tiene un tema personal con Faroni o con diferentes personalidades políticas que citó, o sea, que tiene que ver Carmen Barbieri, que sos una laburante, que trabajaste en un contexto de teatro y que hace años no existe una relación contractual. Bien, yo tengo que cerrar el programa, Juan. Yo tengo que cerrar el programa, lamentablemente tuvimos tantas cosas por hablar hoy por hoy. Pero ¿cómo se sigue esto para... No, en principio cursamos nuestro documento, si no contesta o bien no se retracta de lo que dijo o no aclara, mediación y después eventualmente una demanda por años sin perjuicio. Sí, totalmente. Sí, sí, porque esto me daña a mí como laburante que soy, como mujer transparente que soy, que si alguno ve... Y más en esta sociedad que está tan crispada con la parte política y demás, me parece que ponerte en ese lugar no está bueno y sos una laburante, no tiene nada que ver con ningún partido político. Ni le debo nada a nadie. Yo creo que se va a retractar. Bueno, esperemos que sea así. Y si no... Totalmente. Y si no... Y está bueno aclararlo y utilizar este medio justamente para que rectifique lo que dijo, y si no lo explique, y si no que lleve pruebas como corresponde a la justicia. ¿Y se va a juicio con esto? Totalmente, sí, claro. Primero carta de documento, es la típica, y después mediación, obligatoria. Se no voy a parar, con esto no voy a parar. Ya se no voy a parar. Bueno, y después también hay que instar una acción penal. Estoy indignada. Eventualmente, eso lo voy a hablar con el abogado, pero en el estudio de ver si podemos también instar una acción penal. No se puede decir cualquier cosa, Juan. Y además la señora Canosa, que es muy inteligente... No, hay que medir las palabras, ni más ni menos, es una cuestión política. Tampoco lo paró, tampoco lo paró. No necesito que nadie me defienda. Sí, pero no le repreguntó Canosa. ¿Eh? No le repreguntó. Por este caso yo te defiendo. No se quiso meter ahí Canosa. Sí, se la hizo así. No, dijo así. Pero acá, la gente que habla de más, la va a tener que pagar. Bueno, hasta mañana, a las 10 de la mañana. Sean felices. Se queda con Gaby. Gracias, gracias. Chao, chao, chao. Ya, ya, Juan. ¡Eso! Ya comienza.